El futuro de tu hijo será fascinante. Le espera un mundo de nuevas experiencias. Con NAN, ciencia para un futuro fascinante. Combina nuestra avanzada nutrición con nuestra promesa de cuidar el medio ambiente. Para que tu hijo pueda crecer en un mundo mejor. Alcanzando el uso de electricidad 100% renovable. Con envases reciclables. Con el objetivo de ser neutros en emisiones de carbono en 2030. Todo ello para la salud de tu hijo.